Música 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 Espérate, lo primero que voy a decirle es que eso es una tiradera de un rapero que soy muy fan que se llama Lapiz Consciente es obviamente dominicano y tengo que avisarle eso porque puede ser que en este video hay un poquito más de malas palabras de lo que normalmente digo en mis videos Fuck, family friendly por si acaso están con niñas jóvenes niños jóvenes, mejor que no vean este video se lo estoy advirtiendo de ahora porque ustedes saben que en este canal yo no digo muchas malas palabras, no me gusta decir muchas malas palabras coño, bueno, yo digo muchas malas palabras, pero no en los videos pero no te puedo hablar mucho, agrega en el marito de Instagram que está en la descripción, agrega en el canal de gaming, el Twitch que ponemos un directo ahorita, pero monta esta maldita, bye Música 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 Espérate. No, 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 hay un par de cosas interesantes de inmediato. ¿Me entiendes? Lo primero es, lo que quieran unión, unan mi pene con su maldito ano. Se mampó. La vulgaridad. Eso suena gay, pero la vulgaridad. Eso es por qué para la decisión de la gente. Oye, tú me entiendes, es algo que se habla en República Dominicana mucho. En República Dominicana nosotros muchas veces hablamos de que miramos a los borricos y miramos lo que están haciendo ellos en la música, miramos la unión que tienen ellos, miramos como entre ellos toditos se colaboran y hacen que cada uno de ellos crezca más. Y por eso es que crecen mucho en realidad. Esa es una de las razones más grandes por las cuales los borricos siempre están creciendo. Es como que si yo me pongo de artista mañana y entonces Bad Bunny hace una colaboración conmigo, Ozuna, que hace una colaboración conmigo, ya yo voy a tener un reconocimiento gigante. Nosotros en República Dominicana nosotros no hacemos eso, pero nosotros no hacemos colaboración con todo el mundo. ¿Me entiendes? El lápiz es un chamaco que no hace colaboración con casi nadie. Suelto a él diciéndole a todo el mundo, mané, que dejan de estar hablando de unión, que yo no quiero unión, yo quiero estar solo, yo no necesito a ninguno de ustedes. Ven, se dijo, tú maldita madre, esto coño. ¿Cómo estás entendiendo a mi coñazo? Pero aparte de eso, esto yo me recuerdo de esto, loco. Diablo, mané, mira el loco, este tigre de loco, estaba pasando hambre, loco. Vamos a ser sinceros, loco, tú estabas flaco, mané, el diablo. Yo me recuerdo de esto, loco, porque cuando esto pasaba, yo estaba en República Dominicana. ¿Me entiendes? Vamos allá, you know what I'm saying, tú me recuerdas, you know what I'm saying, en esos momentos, you know what I'm saying, cuando el lápiz estaba flaco, you know what I'm saying. Entonces cuando comenzó a engordar, nosotros estábamos, coño, el que era el efectivo, you know what I'm saying, está haciendo su plata. Pero el comienzo, el comienzo. Ok. Uy Ustedes lo que son es una balsa de gusano Palomo que ayude y que me mordieron la mano Yo entano El raro nunca se fue buen macagrano Lo que volvió fue el flow que traje y yo de veterano La música hasta muerte hay mucha mierda en mis oídos ¿Quién le dijo que son raro? Todo esto mal nacido no ha... Mucha mierda en mis oídos Es lo que está diciendo ¿Quiénes son ustedes los que están en el género, en el movimiento ahora mismo? Ustedes no son de nada, loco ¿Tú me entiendes? ¿Qué será? You know what I'm saying Directo ahí a la gente que están subiendo Ay, a Rochi Déjame yo ni comenzar a mencionar nombres Al menos que yo esté 100% claro Porque no quiero asumir nada aquí, coño You know what I'm saying, coño Mira esa maldita vain Ey, mira esa marca de ropa Ok, baby, ok alumnos tomen nota que llegó su profesor Estoy pasando lista Baina que quilla Tomen patilla Para el temblor de rodilla Tú intenta llegarme y no hay batata en tu canilla Mierda para tu ganga, para tu clan o tu pandilla Que lo que tienen tonto es un popolo o su semilla Es que tú no brillas Y nadie paga taquilla Va a verte con boquillas Con el lápiz no a tu maldita madre, coño Solamente un porcentaje chiquito Nada más los dominicanos van a entender eso Que yo acabo de decir ahí ¿Quién se recuerda eso? ¡Lápiz! 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 ¡Lápiz no a tu maldita madre! ¡Pim! 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 ¡Dola Entertainment! ¿Tú lo vas a ver? Eh, eso es más tiempo Bueno, pero inteligente, lápiz You know what I'm saying Aquí con la gorra You know what I'm saying Ok, baby La camisa por esta Tenemos el pantalón Ok Es un delito Oye el condolito Tú eres un pelo sin raza Tú eres la para Si la para huevo por tu casa Espérate, primeramente vamos a hablar Espérate, coño El ápiz conciente está demasiado vulgar en esta parte de canción, coño Este tigre está haciendo un trozo sin números de malas palabras, coño Vamos a ser sinceros, coño Este tigre está diciendo demasiadas malas palabras, demasiadas vulgarías en esta parte de canción, coño Pero, coño Tú haces... Tú haces número en YouTube Yo hago el número en el banco Moza Deja de estar comprándome los views, coño El ápiz lo que está diciendo es que deja de estar comprándome los views, coño Dije que el video tuyo, Moza Dije que el video tuyo Tenía como 600 mil visitas Y dije que supuestamente en 45 minutos llegó al millón Cuando ya el video tenía ningún diodo afuera Oye esos malditos chinos están haciendo su trabajo, coño Vamos a montar trabajo, vamos a montar trabajo Oye, hermoso, déjame, déjame de comprar los views Vamos a montar trabajo, coño No como tu toda, menos amenaza Cuando tú vas a cantar chelo, ves que tú te disfrazas Cogarlo con calma, dejen su apeche Llegar los monstruos, man, que se bebieron mi leche Tu maldita madre Tu maldita madre Me gusta que en el fondo está poniendo él mucha... Coño, de este lado se parece a Químico, no sé por qué Me gusta que él está poniendo las imágenes de los videos anteriores en las cuales salió Sus canciones, en poca palabra, está poniendo como imagen Yo he visto par de videos que reconozco Uff, qué tremenda canción Yo me recuerdo... Esos eran los tiempos de cuando para mí el lápiz era el mejor De cuando para mí el lápiz, obviamente yo siendo dominicano, lo consideraba el mejor Cuando él hizo canción así como soy papá Cuando hizo canciones como esto es calle Cuando hizo canciones como nadie me va a callar Bro, el lápiz estaba en otro fucking nivel, loco Bueno, el lápiz estaba en otro fucking nivel Oh No, espérate Espérate, loco Bro, mataron... mataron a Pina Dije que el que lo lava, le lava los panties a Nati Bueno, es que tú me entiendes, es que es su manager, you know what I'm saying Pero sí han habido rumores en el pasado de Nati, you know, yo no voy a entrar aquí en rumores Pero sí han habido rumores, you know what I'm saying El lápiz que, you know what I'm saying, ha trabajado con ciertas personas Puede ser que él sepa más que uno, puede ser que él simplemente está hablando mierda Pero yo voy a interpretar eso como Nati de las que te están dando de comer a ti, coño Vamos a ver esta vaina No hay nada más No hay nada más No hay nada más Sin cambiarle el tema, volvemos a lo del Maserrati Ahora, tremenda canción esa que tiene ahí en la pantalla de fondo Si no me equivoco, esa canción se llama Planes Gigantes Si lo es, y ustedes no han escuchado esa canción, vayan a escuchar esa canción Tremenda canción, una de mis favoritas canciones que ha hecho el lápiz en los últimos años No, pero lo del Maserrati ¿Qué pasó con ese Maserrati, a lo foco? Oye, a lo foco, deja de estar criticando al papá A lo foco, a lo foco, por favor, deja de estar criticándome al papá, coño Dejame, déjame, déjame, coño Que tú criticas mucho al lápiz consciente Pero vamos a ser serio, coño Sin el lápiz tú no tuvieras donde tú estás hoy Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros a lo foco Sin el lápiz tú no tuvieras donde tú estás hoy, coño Coñazo, el lápiz te dajo a ti, hay que comer, coño El lápiz te dajo a ti donde tú estás, coñazo Ponga el lápiz no, tu maldita madre, coño Además, vamos a ser sinceros, yo voy a ir más lejos de ahí, coño Yo voy a ir más lejos, coño El verdadero líder, coño, se llama Topo, coño Tú me entiendes, Topo es el verdadero líder, coño Y tú no puedes competir con Topo, coño Yo soy Topo Point, coño Topo Point, coño, el Topo es líder, coño Yo soy Topo Point, coño, pero vamos a esta maldita vaina Ya, coño, me tienen harto ustedes, ya, coño Mi cotorra son clásicas, mi letra para un gordo es una bariátrica Métrica épica, rima dramática, besos cométicos, rima dramática Soy bueno en lenguaje y en matemáticas, en naturales y en informática Mi hielmo es análoga, mi pistola automática, hago rimas coherentes, tengo mente pragmática Yo soy un ser nazi porque debes nacer, lo tuyo es más malbichos deben de reconocer Ay, el lápiz está muy vulgar aquí, el lápiz está muy vulgar Ey, 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 la marca Ey, 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 ey Pero lápiz, mándame un par de vaina esa, mándame un par de camisas esa, mándame la goza también Yo no voy a hacer, mándame un par de vaina yo pa' yo pónamelo en los videos, coño Te conviene a ti con eso, mándame un sinnúmero de vaina, coño, a mí también, coño Qué maldita vaina es, vamos a montar esta maldita vaina, coño No nacimos con el poder de hacer lo que hace Dios a diario con Lucifer ¿Cuáles son esos palomos que en la calle suenan conmigo? Ey, 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 ey Ey, 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 ey You know what I'm saying, el lápiz le cambió el flow varias veces en la canción El lápiz cambió el ritmo varias veces en la canción You know what I'm saying, coño, este tigreo es diferente Tú mira a ti, pero vamos a darle para acá Aquí vienen toda la gente, bro, tú se saló mamá, bro Tú se saló mamá, tú se saló mamá Tú se saló mamá, lápiz, cállate la maldita boca, coño Con todo lo que es un Mozart Point, coño Vete de ahí, Mozartita, coño Vete de ahí a los Foquita, coño A los de Santiagoito, coño Vájense la maldita, coño Vétemela ahí, pinita, coño Vájensemela ahí, yo no estoy preocupado, wey Tú me entiendes, aquí yo vi a A una de mis ex mujeres ¿Dónde es que estamos? Le pate un poco a ver dónde lo hago de nuevo Mírala ahí, cuando hicieron la colaboración Cuando Nati, coño Nati, you know what I'm saying, coño You know what I'm saying, Nati, you know what I'm saying You know what I'm saying, coño You know what I'm saying, coño Vájensemela esta maldita vaina, coño Yo te cruza pa tu bloque, mando par de menores De lo que corren conmigo Si es odiéndoseño y todas las vainas Ey, 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 ey El lápiz no coge ese You know what I'm saying El respeto se gana Con el micrófono No hablando mierda Ey, ey Esa canción estaba super, 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 super buena Y yo le iba a hacer una reacción a esa canción Lo que pasa es que yo no le hice una reacción a esa canción Para la gente que están preguntando yo Porque yo no le hice una reacción a esa canción Del lápiz consciente Fue porque yo ya hubiera visto el video Tú me entiendes Me despedé, me despedé Y me puse a ver el video Y lo puse de nuevo, de nuevo, de nuevo Y lo escuché como 30, 40 veces Y después yo le dije Yo le hice una reacción Ya si yo le pedí de tamantita vaina You know what I'm saying Pero vamos a estar tamantita vaina Ya Ey, el rey, el rey, ese es el rey del revés Tú me entiendes El que quiere ser rey del revés El que quiere subirle en el rap Tú tienes dos opciones O te junta con el rey Tú me entiendes Y tú me entiendes Te vamos a conocer como Ey, mira ese tigre está duro Mira las colaboraciones que está haciendo con el lápiz Es duro Mira como a veces tiene mejor verso que el lápiz Es duro Así Esa es la manera de hacerlo like Family friendly Como decimos aquí, coño Pero si tú eres un matatán Si tú crees que tú eres el mejor La otra manera es Derrotando al rey Quírenme Yo quiero que alguien le tire el lápiz Pero que alguien le tire el lápiz Como de manera Consciente Porque yo quiero ver al lápiz consciente Tirando conscientemente Jejeje Ay, ya tiene siiii Ay, ya tiene siiii Ay, ya tiene siiii Lápiz consciente 9-11 ¿Qué piensan ustedes de la casa? ¿Qué piensan ustedes de la vida? Ya yo dije todo lo que yo quería decir durante el video Déjenme saber mis domis ¿Dónde están ustedes? ¿Qué piensan ustedes de lápiz consciente? ¿Qué piensan ustedes de la tiradera? Coño No hace mucho me enteré que había otra Entonces vamos a darle con otro de inmediato Vamos a darle con otra reacción de esta maldita vaina, coño Porque yo quiero, yo quiero, yo quiero mi guerra Así que estén activos para el próximo video Como siempre, si te gusta el video, dale like Si te quieres compartir las redes Si te lo haremos el próximo Bye